Bueno, pues bienvenidos a una cerveza con, otra vez en Canchanaburi, donde ya hice una entrevista con Nando, pero esta vez, bueno, y con Luis ya hemos hecho otra, pero bueno, es la primera vez que nos juntamos aquí en Canchanaburi y por algo especial, aparte de reunirnos otra vez, que siempre es una buena excusa, porque hoy tenemos que anunciar algo que ahora luego lo anunciamos. Vamos a hacer primero el brindis inicial de un cerveza con, vale, brindemos con, y nada, oficialmente empieza la cerveza con en Canchanaburi. Esperemos que hoy no pase ninguna moto por atrás, una barca de esas como las que... El río Kuae, que no sé si lo sabéis, es un error gramatical, se llama Kuae. Kuae, ya Kuae es búfalo. Kuae es búfalo, es el río del búfalo. Sí, de hecho en el artículo que pusimos en Conmochina lo explicábamos, lo del tema de... Todo el mundo se llama río Kuae, no, es Kuae, es Kuae. Vale, bueno, como siempre no tenemos muchas cosas preparadas, pero bueno, la idea principal de que estemos hoy aquí reunidos es porque a partir de ahora el señor Luis Garrido Yulbe, Julbe, Julbe, como queráis, es el nuevo fichaje de Conmochila, nos va a escribir todo lo que le parezca, porque no va a tener, igual que el señor Nando, no va a tener ningún freno, ni ninguna corrección lingüística, ni ninguna corrección ideológica, ni ninguna corrección de ningún tipo. Bueno, si hay un error ortográfico, corrígelo. Bueno, eso lo miraremos. No, pórtate, pórtate. Como Nando que nos avisa, hay un gazapo ahí, como que me estabas comentando. Y bueno, la idea, si quieres nos explicas tú un poco más o menos las ideas que tienes de lo que posiblemente veremos sin desvelar ningún tema en concreto, pero si quieres explicarnos un poco lo que leeremos en un futuro en Conmochina, en un futuro muy cercano. En un futuro muy inmediato, ¿no? Muy inmediato. Porque estos chicos me obligan a escribir de manera quincenal. Quincenal. Dos semanas, los domingos. Es un punto de literatura que nunca falte y a contrapelo. Claro. O sea, como cuando te explicas. Y me imagino que hablaremos temas, bueno, intentaremos, bueno, intentaremos, intentarás tocar los temas que tú quieras porque al final hemos quedado, nuestro acuerdo es, yo quiero hablar de esto y nosotros diremos, pues vale, si no, no haber hablado contigo. Pero me imagino que tocaremos tema social, que sí que me dijiste que querías, tenías ganas de tocar bastante tema social. O sea, será una forma, por así decir, corrígeme si me equivoco, de hablar un poco de Asia, pero que no sea tan el tema turístico que tocamos nosotros con mochila de, bueno, puedes ir aquí, visitar esto, visitar lo otro. Vamos a conocer también, por lo menos la parte de Asia, desde otra perspectiva, desde la tuya, que precisamente por eso queríamos que podamos ser parte del equipo con mochila. Hemos llamado, perdona, a nuestro gurú para que nos diese el visto bueno de si, de si Luis podía entrar. No, no. Como es el más mayor, es el que más experiencia tiene, no, que va, esto es coña, pero sí que, sí que como ya nos conocíamos los tres, sí que teníamos ganas de que, o sea, cuando se lo comenté a Nando sí que me dijo, bien, de puta madre, le hizo, le hizo combay, le hizo ilusión y, y no. La misma ilusión que ha sido que este llegase aquí de sorpresa ahora, o sea, hace un ratito yo estaba muy tranquilo en mi cabaña, esperando a este hombre que viniese de Bangkok y me llega con este, un saltito, nada, ha cruzado medio mundo para venir a pasar nervioso. Estaba nervioso, lo he visto hasta nervioso un poco cuando lo he visto, estaba ahí. Qué excitación, qué excitación. Bueno, backstage, la primera palabra que se han dirigido es malparito, que es como decir malparido. Cabrón, cabrón, sí, sí. Cabrón malparido. Cabrón malparido. Cabrón malparido. O sea, no te esperas encontrar a una persona aquí y le llamas malparido. lo primero que tienes que decir lo hemos dicho con amor, de hecho ya es la segunda vez que me dirijo a él como Carme, ¿sabes? Carme, y hostia que eres Nando, eso ya es amor si no, que venga Dios que no es Carme, por si no lo sabíais bueno, pues después de esta pausa para, esta pausa publicitaria se han ido a mear pausa mingitorial nos hemos ido a mear los dos juntos todo mal y no, mira, estábamos hablando de un tema que vamos a traer aquí a la mesa que no hemos dicho al principio, pero es el hecho de, por ejemplo, el hecho de que esté Luis ahora mismo también colaborando con Mochila, igual que está Nando desde hace ya un par de años o por ahí, Nando, a lo tonto a lo tonto, cuatro me parece cuatro años ya, Nando cuatro que nos conocemos bueno, pues joder, lo tendré que revisar pero el 15, en el 15 nos conocimos aquí en Cancha de Nabor y desde entonces, sí, porque al poco tiempo ya te tiré la caña y te pesqué la cuestión es que con Mochila la verdad es que tenemos ganas de o sea, lo que tenemos ganas y intentamos hacer es aparte de dar información de viajes sí que nos gusta tener otro tipo de otro tipo de información que pueda ser relativa ya no tanto al viaje sino al estar fuera y también un tipo de artículo de opinión por así decir por ejemplo las crónicas que hacen Nando son realmente lo que tú quieres escribir cuando tienes ganas y del tema que tú tienes ganas pero al fin y al cabo tu opinión de lo que vives o de lo que haces y en el caso de Luis era tocar temas que puedan estar relacionados con Asia ya no tanto con los viajes sino con aquí con Asia y meter otro tipo de información un tipo de opinión que no es la que siempre estamos acostumbrados a ver en todas las jueves de viajes y por eso nos queremos abrir un poco más a ese sector y hay otra novedad que no diré aquí la diré cuando toque pero otra tercera persona que también tocará otro tema bueno, ya lo digo relacionado con animales que esto lo lleva a Carmen así que sea Carmen la que lo pueda explicar mejor pero sí queremos en el fondo tener ser una especie de mini familia donde podamos tocar diversos temas desde algún diferente ángulo ¿no? ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien está todo claro sí, lo que tocaremos con esto que es lo que te quería preguntar antes hemos dicho de hablar un poco del tema de lo que ibas a escribir pero si nos puedes avanzar aunque sea el primer artículo para que la gente pueda ir haciendo un poco de... queremos dar un poco de artículos periodísticos con algo de opinión va a ser va a ser muy con mochila va a ser muy con mochila y tanto a Toni como a Carmen como a mí nos encantan los temas sociales vamos a tocar muchos temas sociales pero muchos temas también que importan a gente que viaja y a gente que se informa sobre los lugares a los que van no se trata de bueno, me voy a Tailandia me tiro en la playa aquí en Phuket y me da todo totalmente igual o por ejemplo me voy a Maldivas porque las playas son fantásticas y no me entero de lo que está ocurriendo en ese país entonces para el primero vamos a tocar un tema candente que es religión el budismo y vamos a tocar cómo se vive el budismo en Tailandia cómo se vive el budismo en Tailandia desde varios puntos de vista con varios personajes y con varias opiniones de... de bueno mucha gente mucha gente cuando viaja viene aquí y dice es que el budismo es una religión maravillosa aquí en Tailandia porque es muy diferente del catolicismo es está centrada en la meditación muy espiritual claro muy espiritual vamos a ver qué hay de bueno y qué hay de malo en ello y qué hay de real y qué hay de real tener dónde escoger por así decir para tener información de las dos exactamente sin querer ser o sea una mirada una mirada desde fuera sin querer ser ni partidista ni negativo y habrá un poquito de humor también tendremos que pillar un seguro contra secuestros por si se te secuestran y tenemos nos piden ¿cómo se llama esto? un rescate un rescate pues bueno pues dejadme allí con los captores a ver si me dan algo de via-chan algo de via-chan pero sí vamos a tocar esto pero no vamos a tocar temas candentes vamos a tocar temas de animales que son muy que son muy importantes en con mochila temas de ecología algún día hablaremos del aceite de palma desde un punto de vista que no se ha hablado vamos a tocar temas bastante sociales y bueno igual paso algo de información que tengamos que tocar del día vamos a ver vamos a ver cada 15 días artículos os aviso largos no muy largos pero larguitos larguitos para que se pongan un poco en candelera o sea para que entiendan un poco tu forma de escribir os animo fervientemente que deis un ojo a Banco Bizarro que todo surge de ahí si no hubieses escrito Banco Bizarro y no empezar a leerte y decir hostia este tío me mola un montón como escribe pues nunca te hubiese propuesto que escribes en con mochila porque al final yo digo hostia es que lo que escriben en Banco Bizarro yo quiero que lo escriban con mochila con tu estilo y con tu forma de narrarlo y al final mira una cosa ha llevado la otra pues pasaros por BancoBizarro.com y así sabréis del palo que va el señor Luis y al libro todo esto Nando que ya tiene su sección de una crónica cósmica estamos pariendo la segunda sección que ya tenemos un par de artículos para lanzar pero nos vamos a esperar a tener unos pocos más todavía no le hemos puesto nombre antes estábamos discutiendo qué nombre habíamos hablado de un nombre para la sección pero todavía no lo tenemos tú decías eras una vez no sé qué pero sí bueno ya aparecerá pero bueno ya tendremos tú lo bautizas yo lo bautizo veremos el nombre que sale pero bueno tenemos otra sección que ya dentro de poco también la lanzaremos otra sección de Nando bueno puedo contar de qué va ¿no? un poco ha pasado una pequeña historia porque van a ser como un micro relato sobre lo que él ve en esa foto y ya he hecho un par que son muy interesantes ya tengo ganas de publicarlas la verdad nos esperamos a tener unas pocas más para ir un poco más tranquilos pero será la nueva sección así que es otra novedad que teníamos para con mochila cuando has dicho has mencionado lo del budismo en Tailandia hoy cuando comía donde yo como mi fried rice hay una tele siempre con el telediario hoy salía un lama que lo han han descubierto que tiene una finca que te cagas y había un particular ¿vale? solo digo esto ahí vestido con sus orange robs pero era un particular que se había disfrazado no, no, no es un lama es un monje un monje que se ha montado la historia sé que esto está sucediendo mucho en Tailandia que respetan mucho a los monjes hostia que suben a un autobús gratis su asiento y tal y cual pero hay muchos que se están forrando demasiado y no solo eso claro lo que dices de los monjes de que lo respetan demasiado cuando tú vas al aeropuerto de Udo Ntani por ejemplo en la zona pobre de Tailandia Nissan es una ciudad importante en la sala de espera todos los asientos son normales y luego hay unos sofás gigantes para los monjes eso va totalmente en contra del budismo o sea el monje es una persona austera que no tiene lujos ni comodidades en cambio en Tailandia lo están poniendo de otro lado en plan el sofá gigante para el monje pero el monje ¿por qué? ya directamente porque el monje viaja en avión y tiene teléfono móvil que tampoco es algo que... eso me recuerda al artículo que tenías de los monjes y el Luis Butón ¿no? el budismo del VAT o los monjes que vuelan en... claro ¿cómo puedes llevar un bolso Luis Butón? no, eso no está bien pero os pongo un ejemplo que esto vendrá en el artículo yo conozco a mucha gente que ha sido monje en Tailandia ser monje no es no es como en la región católica ser cura que es una decisión de por vida tú puedes ser monje por cinco días o por cinco años o por toda tu vida porque en el budismo es así y claro que todo el mundo tenga que ser monje hace que mucha gente de clase alta adinerada sea monje o líder en Tailandia ganar cara que es ganar honor al parité claro antes de que me case antes de que... o después de que la he liado me cogí el coche borracho maté a uno pues me hago monje una semana y sufro claro pero ese monje que es un hombre rico que ha matado con un coche a otra persona mañana está haciendo de monje se levanta a las cinco de la mañana y a la mañana a cabo de tres horas después de las primeras oraciones sale con todos los monjes a pedir las ofrendas a las pobres gentes del pueblo que no tienen dinero y esas pobres gentes del pueblo le ponen sus ahorros y sus mejores deseos a ese hombre y ese hombre tiene más dinero que todos los demás ¿por qué? pues porque hay una serie de creencias que se han torcido un poco por aquí se han torcido un poco por aquí por eso hay tantos lamas ricos y por eso hay gente que bueno lo de Louis Vuitton fue extremo fue un escándalo porque era un líder espiritual era un líder espiritual los líderes espirituales yendo en jet privado no entiendo nada se parece bastante ya al tema del catolicismo en España que ya exactamente ya no los curas de parroquia porque esos son los que más están al lado de la calle esos son los buenos esos son los buenos pero ya la élite eclesiástica ya se mueve por unos derroteros que exactamente al fin y al cabo la religión lo que es bien decir es que hay buenos y malos y que no una religión por ser X es buena y la otra por ser Y es mala ni el Islam tiene que ser el infierno ni el budismo tiene que ser lo más bonito del mundo mira lo de los curas que me decían México en México donde según que ciudades hay verdades deficiencias está la figura del padrecito el padrecito el padrecito es alguien que sí que es un cura y que nosotros en España tenemos una visión del catolicismo bastante de cuidado y que es un cura pero que es que el cura ayuda a mucha gente que sí que es católico lo que tú quieras pero es una figura de soporte a una comunidad al final no hay religiones buenas ni malas porque en Tailandia es el uso que se les ve exactamente en Tailandia también es cierto que la mayor comunidad de apoyo a los enfermos de SIDA y a los hijos de los enfermos de SIDA que son portadores desde el nacimiento es un proyecto fundado por monjes o sea que está la cara buena y la cara mala me da que eso también lo conoceremos un conmochina algún día es que es mía en la India sucede mucho que el gran padrino de la mafia siempre pero todos está entregando un montón de dinero para los pobres para hospitales para los templos que los templos se dedican a alimentar a los pobres etc la religión es el personaje no es el que es el como al final si es verdad bueno estoy pensando que está lloviendo y estamos teniendo una suerte que no veas porque tenemos aquí un pedazo de árbol yo estoy oyendo todo el rato está cayendo bueno no digáis que no estamos en un sitio de puta madre bueno estamos aquí en Canchanaburi ya lo he dicho al principio que pesado pero bueno hemos ido un poco lejos de la calle principal y estamos desde aquí vemos el puente y hemos venido a un sitio no lo digáis pero aquí es donde veníamos Carme y yo que venimos una vez y está bastante chulo porque era muy tranquilito y era momento de tenerlo pero tenemos el río unas pistas aquí el fantástico puente este que salía en la película que ese no es el auténtico el auténtico es una de madera que estamos un poco más hacia allá pero bueno aquí pasa el tren pues mira pero es que encima estamos aquí en un recodo que se ve pienso que se ve bastante bien no no estamos en un sitio precioso pero vamos os recomendamos venir a Canchanaburi el puente es lo auténtico que les venden a los turistas es cutre un decorador es cutre es cutre hay un millón un millón de chinos que han llegado en autobuses gigantes y que no saben nada pero les llevan ahí al puente pobrecitos los chinos en el fondo me saben mal ¿sabes por qué? tengo un amigo mío desde aquí le envío un abrazo a mi amigo Saúl que es tan cómodo de instructor de buceo cuando se sacó cuando ya probó lo de instructor la primera foto que se hizo fue con una camiseta con mochila diciendo ahí con mochila con el buceo que él me decía madre mía si es que hay veces que nos envían a chinos que tienen miedo a meterse bajo del agua y ha trabajado para alguna empresa que otra que claro ellos les cobran por meterse dentro del agua y decía a mí me sabía mal y con el dinero que han pagado por lo menos pues le metía la cabeza un poco más para dentro que bajasen un poco más y que viesen un poco más de naturaleza por ahí abajo aunque fuesen tres minutos porque hacían tipo un bautizo de agua porque no ellos se meten la cabeza debajo del agua y para ellos ya es suficiente y aquel les sabía mal les decía yo les hacía que navegasen un poco por debajo del agua y me hacía gracia por eso porque muchas veces vienen que no se enteran de nada vienen a gastarse pasta a hacerse fotos a hacer no sé qué yo a mí me recuerda y hay tantos a mí me recuerda hace 30 años cuando los españoles empezaban a viajar en masa también iban así lo de la banderita que llevan los chinos ahora eso los españoles yo recuerdo cuando llegaron los apogeos en 2000 y poco me fui a Italia estaba en la ciudad de Siena en Italia y me vi a un grupo de españoles mira no voy a decir la ciudad porque la gente va a pensar que no, no no, no eso es una sociedad cualquiera pero aquí iban cantando iban con la bandera iban como 30 iban cantando el himno de su región era no sé era como innecesario era toda esa banda de gente con la bandera cantando el himno de la región es como si todos somos del Real Madrid íbamos cantando el himno del Madrid o del Barça íbamos cantando el Total Camp era como entonces criticamos se critica mucho a los chinos de su manera de viajar todos hemos pasado por ahí en Europa yo creo que los españoles han sido de los últimos en llegar ahora nos estamos abriendo bastante a salir un poco de casa bueno ya llevamos unos años pero 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 que hemos pasado por eso de la banderita y el autobús y las 7 de la mañana que te están despertando hoy mismo me acuerdo esta mañana estábamos tú y yo en Bangkok y estábamos hablando de las mochilas que decíamos coño ahora ves ahí a un chavalito con una mochila que pesa 80 kilos bueno la típica mochila de 80 litros que no es que pesa 80 kilos pero una mochila que es más alta que mi sobrina que tiene 9 años y dices madre mía pues si yo pasé por ahí también yo me acuerdo la primera vez que fui a Vietnam que yo llevaba solo faltaba subir a mi madre ahí dentro llevaba todo lo necesario para salir de casa unas botas que vamos a hacer un trekking de 3 días por Sapa unas botas de trekking que luego estuve un mes con las putas botas ahí encima o sea que todos hemos pasado por ahí al final cuanto más corto es el viaje mayor es el equipaje sí pero que eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo vas aprendiendo que no es necesario llevar tanta cosa apúntate que no nos quejamos pero nos quejamos por vicio porque al final hemos pasado todos por ahí porque nadie nos ha aprendido coño al principio empieza muy novato y luego con el tiempo claro te vas dando cuenta y luego ya cuando lo ves hay que equivocarse hay que pasar hay que pasar por ahí si no lo aprendes hay que ser un parguela hay que ser un pringado algún día de tu vida pues dirás ayer me la pegó el del taxi que también te lo he comentado que me hizo pegar una vuelta al hijo puta ¿quieres que pillemos la autopista? va, pillala hostia una vuelta desde el aeropuerto donde tenía el hotel que estaba cerca de su casa que en media hora estabas allí una hora una hora pero bueno te la han de clavar en algún momento te la han de clavar es que es normal que no significa nada que estés mucho tiempo viajando al final muchas veces te la pegan yo el primer viaje largo que hice por cinco meses chilla que no se te oye Nando chilla me cago en Dios resultará cinco meses por Oriente Medio y al regresar empecé a vaciar una especie de mochila rara que llevabas que llevaba y la mayoría de cosas no las había usado nunca pero para nada esa es la realidad pero eso con el tiempo te vas dando cuenta de decir esto me va a servir o esto no o esto si lo necesito tú darte cuenta el champú que te lo estabas comentando yo también digo coño el mejor champú que utilizo yo es el que compro en Tailandia para qué tengo que traer un champú de allí de Inglaterra que me va a ocupar nada como esta botella dentro de la mochila si luego cuando llega allí lo puedo comprar y no sé qué la tira de cosas que en el momento que sales del hotel déjalas 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 eso que no cuesta nada comprar otra nueva y se acabó hoy le querías dar a Luis una pila que te había sobrado la cara que ha puesto eso ya es el sumum de no quiero ocupar espacio en mi mochila una pila una pila de un vato y medio de esas la típica de toda la vida la doble A de un volto y medio que dices Nando es que me ocupa mucho en la mochila una pila que como esto es que no es más grande Nando es el sumum de eso hoy nos decía que a veces como se queda larga estancia en los hoteles pues claro que a veces le dan regalitos cuando se va estábamos hablando del termo que tiene aquí en Canchanaburi cada cosa y que al salir se lo regalo al primer que encuentro y este hombre me regaló aquí en Canchanaburi hace cuatro años un termo me lo guardan como vuelvo siempre regreso siempre a la misma pensión me lo guardan para el año siguiente señor su termo aquí está su habitación y su termo nos llaman mister a ti también te llaman mister pero tú imagínate la historia de esta gente entra a trabajar una chavalita nueva porque son todas mujeres ahí no sé por qué pero bueno sí son todas chicas chicas femeninas y este termo no este termo déjalo ahí que hay un tipo de pelo largo que está loco que viene cada dos por tres y quiere su termo su termo es de seis euros comprado en el Vixie Vixie es del Carrefour el Carrefour sí el Vixie de aquí es el Carrefour pero es que me hizo mucha gracia el día que fuimos a comprarlo Nando acompáñame pero ¿dónde quieres que vaya? tú ven conmigo vamos los dos con la moto le voy a contar a la cámara porque tú ya lo sabes y yo quería regalarle un termo porque siempre se hacía su té y a él le gustaba un té ¿cuál es el té que te gusta a ti? es que es el Lipton pero es el único que venden aquí y yo pensé ¿para qué tiene que estar gastándose todos los días ahí pagando el té? yo le regaló un termo y le compro el té y ya todos los días que se ponga y nos fuimos los dos Nando mírame en este de los termos que hay aquí ¿cuál te gusta más? yo qué sé tío a mí que me mareas ya hacía bastante que había venido conmigo para encima en cambio en mi equipaje yo llevo un cenicero una cucharita cada día me voy a comprar un yogur y me quieren dar una cucharita de plástico a la mierda que lo echaré cucharita de plástico eso está bien eso carne la bolsa de tela que la fruta compro fruta everyone fruit fruit la bolsa de tela y no quiere ¿sabes que anteayer se declaró el primer día en Tailandia libre de bolsas de plástico? sí, y me pareció muy bien pero en el 7-Eleven online estaba en el 7-Eleven online pero yo fui al fui al 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 que estaba en la de mi casa a comprar el supermercado de mal corriente y obviamente había comprado pero curiosamente un yogur un perdón yogur y me dice y iba a cogerlo y me dice señor no le puedo dar bolsa hostia pues eso ya estuvo bien no la quiero pero a ver Tailandia algo está cambiando yo a ver yo soy el típico tonto que va con una con una bolsa de tela al 7-Eleven a comprar el lado realmente me sabe mal comprar el agua empotellada bueno pero que haces aquí hombre yo cuando estaba en Chiang Mai sí que pillábamos una garrafa de estas gordas de estas de 20 litros o no sé cuántas son porque es que encima pasaba por allí por casa tú cuando te quedaste un mes allí seguramente pasaría el del agua porque pasaba cada 15 días o algo así y tenía una botella de estas gordas y tenemos allí ¿qué tenía yo allí? para el agua ¿tendría un aparato de esos o algo? si me suena que sí pero ya venía en la casa ¿eh? porque tienes purificador yo sé que metía la botella de la garrafa esa gorda y pasaba ¿cómo era? era un rollo patatero era un rollo extraño pero la garrafa que traían era como de 25 litros era muy grande era muy grande y no verla costaba no sé dónde la metíamos ¿no? algún aparato de estos que la pones del revés y tienes agua filtrada yo básicamente porque soy bastante maniático y valía nada yo soy maniático y ya que la compro embotellada pues hombre quiero comprar agua mineral bueno pero si eso la hacen de grifo igual que la Coca-Cola yo la grifo vivo en España en España digo la grifo pero en Inglaterra nosotros en Inglaterra hemos del grifo y está pero súper buena no pero esta que dicen la que es purificada que es la mayoría de los supermercados yo no la compro mineral ¿te vale más cara? bueno pero ya que compras agua embotellada al menos compra la mineral pero nosotros allí molaba porque tenías la garrafa es que a la mineral le hacen el mismo proceso de purificación o sea como el famoso biche catalán que lleva gas pues primero le quitan el gas y le vuelven a meter otro pero creo que la diferencia está en que una la puedes coger por así decir del grifo y depurar y hacer todo lo otro y la otra es la mineral es como que viene de nacimiento y luego la potabilizas porque igual te deja de cloro para matar no, sí mierda le echan no, que la dejan hecho mía pero quiero decir que la matan pero porque le tienen que poner algo para que sea para que no tenga bacterias o cosas de estos pero bueno bueno pues ¿tenéis algo más que añadir al tema? no porque realmente hoy era para presentaros a Luis que ya lo conocíais de antes pero bueno ahora yo estoy súper orgulloso de que se una a la familia con mochila Nando bueno ya lo conocéis ya lleva ya es perro viejo en el buen sentido la palabra perro viejo you can see en perro viejo mi hermana que el otro día que pasó por Valencia Tony se te está frente el moño blanco y yo digo hostia ya te digo pero a la carrera a la carrera pero bueno ya tengo una edad ya estoy para pero todavía no tienes una edad avanzada todos andan todos andan o sea ¿cuál es la mediana edad? no lo sé no lo sé yo 40 tengo tengo la mediana edad por dentro me siento muy joven por fuera también ahora estoy yendo a correr estoy otra vez en forma el espejo te dice la verdad pues nada si no tenemos nada más que nada más que añadir hacemos un brindis final que tú te has quedado sin cerveza pues no vais a tener que pedir una cerveza ¿no? pues ahora lo pedimos porque te has quedado bueno pues brindemos nosotros mientras simbólicamente simbólicamente para cerrar bueno esperamos que vengan unos buenos artículos por parte de Luis que sigan los de Nando y con la nueva temática también y bueno nos vemos en Conmochila evidentemente y hoy cenita mmm honorífica honorífica honorífica